Hola gente, soy Rodrigo Rojas, venimos con una rutina de calentamiento especial para hacerlo antes de tus clases de baile, así que ¡vamos! Antes de empezar la clase quiero destacar la importancia de preparar, de calentar el cuerpo antes de hacer cualquier actividad física. En este caso traemos un calentamiento activo con música, rítmico, donde vamos a calentar parte por parte el cuerpo y este calentamiento también te va a servir para tu desempeño en las danzas urbanas, ya que vamos a trabajar un poquitito cada parte del cuerpo y voy a tener como un cierto conocimiento. Entonces estoy con Bea, estoy con Mile y DJ soltame esa música que vamos a calentar.